¿Te alejaste de la política? Todavía no, hasta el 10 de diciembre. A partir del 10 de diciembre sí dejó de ser concejal. ¿Ibas a seguir? ¿Ibas a ser el primer candidato de Martín? Iba a ser el primer candidato de Martín, así habíamos quedado. Después, bueno, por temas de decisiones internas dentro del equipo, se consideró que Matías Llanes era el mejor candidato para acompañar a Martín como candidato a primer concejal. Así que, bueno, a partir de eso y otras cuestiones también en lo personal es que decidí a partir del 10 de diciembre alejarme de la vida política. Dijo Camila Merlo el día de las elecciones. Rafa está desde su lugar en Acompañándonos, que es junto a su familia, Acompañándonos obviamente con seguir apostando por este cambio. Ha sido una decisión netamente personal la de Rafa de ya no participar. Por ahí nos sorprende y lo tenemos participando desde otro lugar. ¿Qué quiso decir? ¿Vos trabajaste el día de las PASO? No trabajé el día de las PASO, estuve en el colegio, fui a votar. Físicamente, digamos, en el colegio no estuve fiscalizando como en otras oportunidades, pero sí acompañando, por supuesto, a todo el equipo y deseando que a esta gestión le vaya bien, por supuesto. ¿Estás enojado? No. No, enojado no. ¿Por qué? ¿Y porque te alejaste de alguna manera? No, es que eso mayormente es lo que piensa la gente cuando una persona se aleja de la política. Es o porque no tuvo lugar o porque se enojó. Yo simplemente la política es una actividad pasajera, es vocación de servicio, lo vengo haciendo en la comunidad, no solo a través de la política, sino yo presido una asociación civil que tenía actividades solidarias antes de estar en la política, con los grupos de autoayuda cuando coordinaba ALCO, también sin estar en la política. Después el paso siguiente fue la política y tengo la suerte de poder decidir cuándo quiero hacer algo y cuándo quiero dejar hacerlo. Que siempre digo que es lo más saludable para un político, ¿no? Cuando uno vive de la política solamente tiene que aferrarse a ese cargo porque es su único sustento y ahí es donde empiezan las cosas que terminan haciendo de los políticos lo que lamentablemente hoy vemos, ¿no? Que un día están en un partido, otro día están en otro, un día son funcionarios, un día no. ¡Gracias!